Puede ser una frontera de 3.000 kilómetros o un vertedero nuclear. Irrumpir aquí sería muy mala idea para quien lo intentase. Puede ser un candado o un control biométrico. O la cámara acorazada de un banco. Puede ser una barrera de hormigón, una jaula de acero o vidrio orgánico antibalas. Todos están diseñados con una misma intención, sea por tierra, aire o mar. Todos están diseñados para proteger un recinto. Hoy, manténgase alejado en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Manténgase alejado. Todos los días vemos señales como esta. Manténgase alejado. Suelen proteger algo secreto y valioso. Nos mantienen fuera de peligro o restringen el acceso a ciertas zonas. Pero detrás de estas advertencias se halla el negocio de mantener a la gente a raya. Las cajas de seguridad modernas llevan más de un siglo evitando que los ladrones accedan a distintos bienes valiosos. ¿Pero qué pasaría si usted perdiese la combinación y no pudiera abrir su propia caja fuerte? Jeff Sittar, ocho veces campeón de manipulación de cajas fuertes, entraría en escena. Vivo de abrir cajas fuertes y cámaras acorazadas. Mi especialidad es la automanipulación. Es decir, abrí cajas con mis manos sin taladrar nada. Sittar usa la vista, el oído y el tacto para abrir cualquier cosa, desde cajas caseras a cámaras de banco. He abierto un montón de cámaras de seguridad de bancos. Es mi rutina diaria y llevo 30 años haciéndolo. Practico entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, 6 días a la semana. Es lo que hago a todas horas. Además de sus sentidos, la única herramienta que Sittar usa es una lupa para examinar el dial y un amplificador de sonido. Desafiamos a Sittar a abrir un depósito de 60 toneladas de un banco de Nueva Jersey que puede tener unos 100 millones de combinaciones. Estamos delante de un depósito de seguridad bancario muy bien protegido. Se trata de un Remington Sherman y seguramente data de los años 30. No sé qué número voy a probar primero, cada uno se lee de forma distinta, así que tengo que hacerme con la personalidad de la cerradura y luego diseñar un plan de ataque. Sittar sabe cómo lidiar con cualquier cerradura porque lleva años practicando. En su casa tiene una colección de las que ha abierto. Las conservo para refrescar lo que sé, porque así puede surgir una idea nueva acerca de cómo abrir o manipular una caja fuerte. Incluso con un número extra de seguridad, todas las cerraduras comparten la misma configuración básica. Dentro de la caja hay tres discos o ruedas. Cada una tiene una muesca para los pasadores, sobre los que está la leva de arrastre. Cuando las tres ruedas están alineadas, la leva cae y cuando giras el dial, el tambor sale y ya la puedes abrir. Estas cerraduras palidecen en comparación con este monstruoso portón de acceso a la cámara. No voy a ocuparme del portón, sino de la cerradura, que podría estar en una puerta más pequeña. Sigo con la cerradura. Sittar solo tardó algo más de hora y media en abrir la cerradura de este portón. Aunque los portones y las cámaras acorazadas de los bancos cada vez son más sofisticados, las cerraduras apenas han experimentado cambios. El concepto de cerradura mecánica no ha cambiado en más de 150 años. Es bastante significativo. Mientras algunas empresas se centran en las cajas fuertes y las cámaras para proteger objetos de valor, Total Security Solutions, una empresa situada en Fowlerville, Michigan, crea sistemas para proteger a los trabajadores que manejan dinero. En sus instalaciones también observamos la señal manténgase alejado. Diseñamos, fabricamos e instalamos paneles a prueba de balas, para bancos, gasolineras, mutuas, oficinas de correos, farmacias y demás. La parte más visible del sistema es el plástico transparente situado entre los clientes y los empleados. Pueden ser paneles de acrílico de uno o dos niveles o de un material policarbonatado de tres niveles. El acrílico de nivel uno sirve para parar una bala de calibre pequeño. El nivel dos es para una de calibre .357. Y el panel de nivel tres puede parar la bala de una Magnum 44 o de una ametralladora de 12 milímetros. La protección no termina con los paneles de acrílico. También hay fibra de vidrio a prueba de balas. La fibra de vidrio se usa en lugares donde no se ve, es decir, donde no hace falta una superficie transparente. Este material formado por varias capas se reblandece cuando una bala lo alcanza. Las capas se separan y absorben la energía del impacto. Esta es la marca de una bala. Si observamos el panel en transversal, podemos distinguir todas las capas. Estas capas evitan que la bala atraviese el panel. Los clientes más asiduos de este dispositivo son los bancos. Es lo que llamamos un sistema exento. Es más ligero y más amable que las viejas barreras de acero. Lo que estamos viendo aquí es lo que llamamos un sistema de ventana en arco. Este dispositivo permite la transmisión de la voz al mismo tiempo que constituye una férrea barrera que veda el acceso a cualquiera que quiera entrar o atravesarla con balas. Si alguien dispara, estos contrafuertes evitan que la bala atraviese el panel. Y gracias al sistema antirrebote, nadie que esté a los lados recibirá el balazo. Pero las personas que trabajan al otro lado tienen que interactuar con sus clientes. Para hacerlo de forma segura existen unas bandejas que permiten a los clientes pasar dinero y documentos a través de la barrera de seguridad. Para intercambios de mayor tamaño se usan las dobles puertas. El objetivo es que solo haya una puerta abierta a la vez. Tiene un sistema de bloqueo que funciona así. Abres esta puerta y colocas el dinero o el paquete aquí. Mientras tanto la otra no se abre. Cuando la primera puerta está cerrada y asegurada, entonces se abre la segunda. Y la primera no. Están hechas de acrílico antibalas. Las fabricamos de cualquier tamaño, altura y profundidad. Todos los componentes de los paneles y barreras de seguridad se cortan y fabrican en el taller de la empresa. El proceso comienza con una lámina de acrílico. La sierra lo corta para que tenga el tamaño especificado. Y después una taladradora practica los orificios necesarios para su instalación. Después viene aquí para el pulido, que le proporciona un acabado suave y blanquecino. A continuación las esquinas se liman y se lustran al fuego. Cuando las ponemos al fuego, calentamos el material hasta el punto de fundido. El acrílico es algo más caro que el cristal antibalas, pero pesa la mitad y es mucho más fácil de manipular. Estos sistemas protegen a las personas en entornos reducidos. Pero en el desierto de Nuevo México, el Departamento de Energía trabaja en una zona de 41 kilómetros cuadrados a fin de crear un tipo distinto de barrera de seguridad. Hablamos de la planta piloto de aislamiento de residuos o WIPP en sus siglas en inglés. Su personal entierra residuos nucleares de intensidad media a 750 metros bajo tierra en una caverna de sal. Estos residuos deben permanecer aislados durante decenas de miles de años porque son muy peligrosos. En 1999, la WIPP comenzó sus operaciones y lleva abierta desde entonces. Todo está pensado para que los residuos lleguen sin sufrir ningún percance, comenzando con los contenedores donde viajan. Tienen que pasar muchas pruebas. El contenedor Truppac 2 cae desde unos 10 metros en varias posiciones. Después de varias caídas, se somete a media hora de fuego causado por combustible en llamas. Una vez que los residuos se bajan a la mina, esta se va cerrando y en menos de mil años habrá aplastado los contenedores, sellándolos a la perfección. ¿Qué sucede mientras tanto? En primer lugar, máxima seguridad. Permitir que los residuos nucleares caigan en manos de terroristas podría ser catastrófico. Hay agentes de seguridad custodiando todas las entradas y pasos. También realizamos patrullas y tenemos personal de seguridad vigilando a través de los monitores y cámaras de seguridad muy sofisticados. ¿Y si la seguridad desaparece antes de que los residuos dejen de ser peligrosos? Para proteger a las generaciones venideras, las instalaciones necesitan señales de aviso que duren hasta 10.000 años. Una de las cosas que el Departamento de Energía tuvo que demostrar ante la Agencia de Protección Medioambiental antes de que la WIP abriera es que poseía un sistema de control que impidiese el acceso de las personas durante 10.000 años. Intente pensar en una señal tan longeva como la propia civilización. El simbolismo es una disciplina difícil. Para una cultura, la calavera y las tibias cruzadas representan el peligro y quieren decir no entre. Pero para otras, es el símbolo de la vida. El mejor ejemplo actual de símbolo universal es el de los colores rojo, amarillo y verde, que en casi todas partes son lo mismo, parada, precaución y paso libre. La planta ha de contar con 48 señales de superficie a lo largo de su perímetro y también dentro. Además, en el corazón de la WIP hay un centro de información. Ambos tienen avisos en seis lenguas oficiales de la ONU y en Navajo, un idioma de los indígenas de esta región. Hemos extraído importantes lecciones de la piedra roseta, cuyos símbolos pudieron ser descifrados y desencriptados mucho antes de ser compuestos. Nos basamos en las lecciones de la historia para replicar lo que se hizo en el pasado. El proceso de enterramiento de residuos terminará alrededor de 2030. Entonces la instalación cerrará aunque el personal de seguridad permanecerá. Para entonces la caverna albergará 85.000 metros cúbicos de residuos nucleares de intensidad media o transuránicos. O expresado de otra manera... Todos esos residuos ocuparían la superficie de un campo de fútbol americano hasta una altura de 17 metros. Aún así, en los Estados Unidos hay 45.000 toneladas de residuos nucleares de intensidad alta de los que hay que librarse para siempre. Cualquier instalación que los albergue tendrá que ser todavía más segura que la WIP. Señales, guardias y verjas mantienen a las personas alejadas de esta potente amenaza. Pero otros protegen sus pertenencias con distintos tipos de cerrojos, cuya clave podría ser la punta de su nariz. Cualquiera que tenga algo que proteger hará lo que sea para mantener a raya a los intrusos. Cámaras acorazadas, barreras, guardias, verjas y señales. Todo esto ayuda a alejar a los entrometidos. Pero cuando se trata del hogar, a veces basta con una buena cerradura. Empresas como Masterlock se dedican precisamente a eso. Para empezar, hay que entender que cuando el dueño de una vivienda compra una cerradura para su puerta principal o trasera, lo que está comprando es seguridad para su casa. Yo supongo que lo que también están comprando es tranquilidad. Para muchos, esa tranquilidad implica un cerrojo de seguridad. Pero si se trata de mantener alejada a la gente de un lugar distinto de una vivienda, uno puede aprovechar un par de mecanismos de cierre diferentes. Uno de los productos por los que Masterlock es conocida es nuestro candado laminado. Un candado que se cierra y abre con llave. La fuerza del candado proviene de las láminas de acero de alta calidad, unidas para proporcionar máxima seguridad contra los ataques. Como el que mostraron en su célebre anuncio de 1974 emitido durante la final de la Super Bowl. En aquel anuncio, a prueba de disparos, salía un tirador avezado que disparaba un rifle de calibre E3-08 justo al centro de nuestro candado laminado. La fortaleza se obtiene uniendo una serie de piezas. Dentro de cada una de las partes hay aproximadamente 24 chapas. Lo que vemos aquí es la progresión del objeto. Lo primero que hacemos es practicar los agujeros para los remaches. Después los agujeros octogonales para el grillete. Y por último se montan algunas de las piezas internas. Cada lámina está unida a la siguiente, de forma que el resultado es una pieza con partes adheridas, como si fuesen piezas de Lego. Tras hacer el cuerpo, Master Lock introduce las partes internas. Lo primero que hacemos es montar los pines. Seis pines se introducen para configurar la combinación. En total existen 250.000 combinaciones, entre las que optar para asignarle la suya a una cerradura. En la parte derecha colocamos el armazón de bronce. Es en la siguiente fase, en la que cargamos seis muelles y después las seis guardas. En el centro cubrimos el tambor o rodete con el armazón de bronce. Una vez hecho, la cerradura está terminada. En resumen, cada producto tiene un total de 20 piezas. Seis pines, seis guardas, seis muelles, un tambor y un armazón. El usuario mete la llave. Las muescas de la llave alinean los seis pines, permitiendo así que el tambor gire y abra la cerradura. Master Lock prueba todos sus productos para cerciorarse de que no fallen. Los intentan curvar, los cortan, golpean con martillos y tiran de ellos para medir su fortaleza y resistencia. Incluso los prueban contra las fuerzas de la madre naturaleza. Una de las pruebas a las que los sometemos es la resistencia al tiempo atmosférico con métodos que, por ejemplo, replican la acción de la sal marina y las características de los climas costeros. Pero Master Lock no solo es famosa por sus cerraduras y cerrojos. También fabrican un candado de combinación con dial giratorio. La primera experiencia de la mayoría de los consumidores con Master Lock se produce con nuestros candados, los más usados en las taquillas de los colegios y otras instalaciones de ese tipo. En su fábrica de Norteamérica, Master Lock produce 9 millones de candados con combinación al año, la mitad de los cuales se manufacturan en su planta de Milwaukee, Wisconsin. Cada uno tiene 20 piezas distintas. Todas las de este candado se hacen aquí, en Milwaukee. En la sección de autoprensado que vemos detrás de mí hasta el final pasan por unos 40 procesos y terminan en esta máquina. Cada parte se coloca por separado hasta que el candado sale terminado y probado. De esta máquina sale uno cada dos segundos, lo que equivale a 18.000 piezas al día. Pero no solo los monta, sino que garantiza que funcionan. Una de las características únicas de esta máquina es que es capaz de hallar la combinación, girar el dial, abrir y cerrar el candado, y todo en un ciclo de dos segundos. Sea un cerrojo fijo de puerta o un candado para el garaje, una buena cerradura marca la diferencia entre que alguien pueda o no colarse en su vivienda. Cada cerradura tiene una clave o llave individual de apertura, pero ¿qué ocurre si aquella cae en malas manos? Para que las personas adecuadas puedan entrar y las malas no, las empresas usan la biométrica, una disciplina que estudia llaves y combinaciones que ni se pierden ni se olvidan. La biométrica es un modo de identificar a un individuo basándonos en una característica física o biológica. La idea de clasificar a una persona por medio de rasgos corporales únicos como cicatrices y tatuajes tiene milenios de historia. Hace 4.000 años, los babilonios usaban las huellas de los pies sobre tablas de barro para cerrar tratos comerciales. Los atentados del 11 de septiembre aumentaron la necesidad de seguridad biométrica. Esto llevó a la creación de Biometric Services International, Servicios Biométricos Internacional en Virginia Occidental, un organismo dependiente del Proyecto Nacional de Seguridad Biométrica. En la actualidad, la biométrica es la tecnología de seguridad más avanzada que se puede proporcionar. Una modalidad de seguridad biométrica cada vez más popular es la identificación facial. Aunque se usa mucho a la hora de identificar a delincuentes, se está adaptando a las cerraduras de las puertas. Este es un dispositivo de identificación fácil en 3D. Esto de aquí es la captura de datos. Si quisieras verificar la identidad de alguien que llega a tu puerta, usarías algo muy parecido. Es el primer paso del proceso. La captura de datos permite a cada dispositivo identificar el rostro del usuario con permiso de acceso. Esta captura de datos consiste en tomar una fotografía del sujeto en cuestión. Se centra en los ojos, la zona de las cejas, la nariz, la boca y la barbilla. Lo que hace es registrar las distancias y proporciones entre esos puntos. El ordenador selecciona unos puntos determinados de la cara y crea un mapa entre ellos, convirtiéndolos en series o códigos numéricos. Así se genera una plantilla o modelo que el ordenador usa para identificar la persona que intenta pasar. A partir de ese momento, cada vez que te muestres ante el aparato, tendrás que permanecer frente a él un instante y después listo para entrar. El dispositivo anterior usa varios puntos del rostro. Sin embargo, este solo examina el ojo. Aquí tenemos un sistema de identificación del iris. Lo que hace es fotografiar el iris, crear una representación numérica del mismo y guardarla. Igual que las huellas dactilares, cada iris es único. Tiene marcas, franjas y rebordes que el ordenador mide y compara como en el caso de la identificación facial. Todo lo que tiene que hacer el usuario es poner su iris donde pueda ser examinado y a continuación acceder a la zona en cuestión. Pero no trate de engañar al sistema con un ojo robado. Incorpora un sistema de detección de vida que comprueba si el iris está vivo. No puede sacarle el ojo a otra persona, como se ve en las películas, y colocarlo frente a la cámara. El iris se deshace muy rápido tras el fallecimiento. Una de las aplicaciones más conocidas de la biométrica es la identificación mediante huellas dactilares. Este sistema se remonta a finales del siglo XIX. En los Estados Unidos, las huellas dactilares comenzaron a usarse por parte de los cuerpos de policía, el ejército y el FBI en la década de 1920 como forma de identificación. Las huellas dactilares son una forma de permitir o negar el acceso a unas instalaciones, igual que se hace ahora con la identificación del iris. Se fijan las siluetas de las huellas, por ejemplo, el punto en el que esta curva termina o el lugar donde ésta se subdivide, son buenos puntos de referencia. ¿Desea lo último en seguridad? Pruebe un dispositivo de identificación dactilar de triple factor. El sistema comienza a funcionar insertando una tarjeta aquí y tecleando una clave personal, que debe ser la misma que aparece en la tarjeta. Después hay que colocar el dedo en este sensor. Si todo cuadra, el sistema te permite pasar. Este sistema se basa en una tarjeta inteligente que tiene un chip de memoria en el que está guardado un perfil biométrico del usuario. El dedo debe corresponderse con él. Solo en este caso el portador de la tarjeta podrá pasar. Por cierto, tampoco se imagine que podrá hacerlo usando el dedo de otro separado de su mano. Igual que el escáner del iris, este también detecta la vida. Todos estos aparatos buscan patrones físicos exteriores del cuerpo, pero hay otros que los buscan en el interior. Este es un sistema de identificación venosa. Lo que hace es penetrar en el cuerpo usando una luz infrarroja que lee las venas que recorren la mano y las usa como patrón. Como los dispositivos de identificación facial y del iris, este también usa el patrón físico para crear un código numérico que permite el paso al usuario. Es una especie de llave oculta. Los códigos biométricos garantizan que la gente adecuada esté dentro, mientras que la otra se queda fuera. Pero cuando se trata de proteger una frontera de 3.000 kilómetros hace falta algo diferente. En la mayoría de los casos, mantener a alguien alejado es un objetivo alcanzable, sea en un área restringida, un vertedero nuclear o un laboratorio de tecnología punta. Pero, ¿y si el recinto es todo un país? Esto es algo más difícil. Desde los atentados del 11 de septiembre, la mayoría de los estados del mundo han reforzado sus políticas de entrada a sus respectivos países mediante el control de fronteras. A un coste anual de miles de millones, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos supervisa cerca de 3.000 kilómetros de frontera entre los Estados Unidos y México. La más larga vigilada que existe entre dos países vecinos en todo el planeta. Algunos puntos son mucho más activos que otros. La entrada de San Isidro al sur de San Diego, California, soporta una cantidad enorme de tráfico fronterizo. Estamos en el paso fronterizo de San Isidro, el más transitado del mundo. Cada día pasan entre 40.000 y 50.000 vehículos y 25.000 personas a pie. Si sumamos las cifras, tenemos unas 100.000 personas al día. Lo que hace un total de 36 millones de personas en tránsito por este paso al año. Pero los agentes hacen más que comprobar la presencia de visitantes ilegales. También buscan terroristas, drogas ilegales y productos agrícolas prohibidos. En un día normal solemos interceptar entre 100 y 200 personas cometiendo delitos. Estas largas filas son una molestia pero proporcionan más tiempo para atrapar a los delincuentes. Tenemos equipos de agentes que trabajan con o sin perros, animales capaces de detectar muchas cosas sin abrir el maletero. El olfato desarrollado de los perros es fundamental a la hora de hallar armas y drogas, dinero y personas. Pero los perros son solo uno de los filtros que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos usa para detectar intrusos incluso antes de que se presenten ante los agentes. Sin embargo, el sistema no ha sido siempre tan eficaz y seguro. La cosa ha cambiado mucho, sobre todo después del 11 de septiembre. Por ejemplo, estos volardos de plástico sirven para evitar que haya cambios de carril, que la gente vaya avanzando para evitar las inspecciones. Esto es un lector de tarjetas de identidad de radiofrecuencia. Lo que hace es proporcionar información sobre las personas que pasan dentro de un vehículo antes de que lleguen a las garitas. Esto sirve para leer las matrículas de los coches. Si el vehículo es robado o hay algún problema, lo sabemos antes de que el conductor llegue al puesto de la gente. Los que superan la batería de inspecciones y verificación de documentos pueden entrar en los Estados Unidos. El resto se somete a una inspección adicional durante la cual los vehículos sufren un examen más pormenorizado. A veces, incluso con rayos X. Podemos radiar el coche entero al pasar, tanto desde de los lados como desde arriba para ver todo lo que hay dentro. No todos los pasos ilegales se producen en los 39 pasos fronterizos. De hecho, la mayoría de los clandestinos los evitan. Para atacar el problema están las patrullas de fronteras. Su despliegue comienza en San Isidro con dos verjas de casi 8 kilómetros de longitud. Cualquier persona que esté aquí es bien uno de los nuestros o alguien que quiere entrar ilegalmente. Antes de 1994 esto estaba plagado de tráfico ilegal de extranjeros. Había grupos de cientos de ellos que entraban corriendo a lo Banzai y no teníamos suficiente personal ni tecnología ni infraestructura para lidiar con este tipo de tráfico. En 2008, desde Texas a California ya había más de 750 kilómetros de verja entre los Estados Unidos y México y se espera que haya más. Aunque estas verjas y el aumento de las patrullas ha disminuido el tráfico ilegal cerca del paso de San Isidro la zona no carece de peligros. Acabamos de recoger 700 metros de artefactos arrojadizos. Lo recogemos porque en esta zona hay muchas agresiones y nos interesa saber dónde estaban sus perpetradores cuando se pusieron a arrojar piedras y botellas a los agentes. Una cuarta parte de todas las agresiones registradas en los Estados Unidos se producen en San Diego y cerca del 80% de ellas en esta zona. Para enfrentarse a los individuos que intentan saltar la verja el cuerpo de ingenieros del ejército ha construido una verja adicional para las patrullas de fronteras. Detrás de mí está la verja secundaria erigida en 1996 para ayudarnos a controlar esta zona. A finales de 2007 añadimos las espirales de alambre que hay encima. Pero esta verja de 7 kilómetros y medio no persuade a todos. La instalación ha sufrido algunos desperfectos debido a individuos que llegan usan un hacha o algo así para cortar los alambres y se valen de una sierra eléctrica o circular para hacer un orificio. En esta zona hemos tenido que doblar la verja y colocar lo mismo en ambas partes por los daños. Lo bueno de haberlo hecho así es que cualquiera que quiera romperla tardará un buen rato en hacerlo y eso nos dará tiempo para reaccionar. Una carretera plana y asfaltada. Sin embargo, la mayoría de las zonas fronterizas están en terrenos más agrestes. Los agentes tienen que usar vehículos todoterreno y caballos para patrullar y vigilar estas zonas. Aún así, las patrullas de fronteras usan algo más que ojos. Este es un centro de vigilancia remota por vídeo. Es uno de los muchos que existen a lo largo de la frontera. Se informa a los agentes de las actividades observadas para que puedan responder y hacerse cargo de lo que esté pasando. Este sistema de cámaras cubre una zona de casi 8 kilómetros entre dos pasos fronterizos. Dependiendo del nivel de actividad, cada operador observa hasta cuatro imágenes a la vez. Pero la oscuridad de la noche plantea otros retos. Ubicados en las cimas de las colinas hay visores nocturnos equipados con tecnología de infrarrojos. Cada uno depende de un agente situado dentro de un vehículo. Este tiene un alcance de kilómetro y medio dentro del cual es posible contar de forma precisa cuántas personas están corriendo o intentando cruzar la frontera. El control es remoto y se maneja así arriba, a la izquierda y a la derecha. También se puede usar el zoom sobre un individuo o una zona de sospechosos. No se trata de un videojuego de visión nocturna. Aquí hay mucho en juego. Uno tiene que conocer muy bien su zona antes de pasar la información de lo que ve a los agentes que están sobre el terreno porque ellos no ven nada. Para ellos todo está negro. Todo lo que saben es que hay alguien ahí que puede estar cerca de ellos. A pesar de todos estos instrumentos sofisticados algunas organizaciones estiman que cada año más de medio millón de personas cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Ilegalmente. Las verjas, las barreras y los perímetros de seguridad no son patrimonio exclusivo del servicio de aduanas y protección fronteriza. Los lugares de alta seguridad como los bancos, las instalaciones militares y las plantas químicas dependen de distintas barreras para cortarles el paso a los intrusos. La mayoría son permanentes y tienen forma de grandes bloques aunque otras son portátiles y permiten el paso a visitantes autorizados. Pero todas tienen algo en común. Tienen que superar pruebas previas. La Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos y el Departamento de Estados se encargan de testar y aprobar los productos de las empresas del sector estrellando cosas contra ellos una y otra y otra vez. El test para evaluar estos productos es el M50 que comprueba si la barrera es capaz de soportar el impacto de un vehículo de 6.800 kilos a una velocidad de 50 millas a 75 kilómetros por hora. Pero hay más de un modo de frenar a un camión en movimiento. La Grab o barrera retráctil para automóviles es una tecnología desarrollada por Universal Safety Response. Todo comenzó cuando su fundador y presidente presenció un terrible accidente mortal de tráfico. Poco después de aquello estaba viendo en Canal Historia un programa sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial. Mostraban cómo lo sujetaban con una red si perdían el cable al aterrizar sobre un portaaviones. Entonces pensé si se puede sujetar un avión también se podrá sujetar a un vehículo. Entonces su empresa diseñó el Grab como barrera no letal y lo hizo de tal manera que fuese fácil de manejar. El Grab es un sistema de barrera activa para vehículos. Lo que hace es facilitar o denegar el acceso a vehículos que intentan entrar o salir de un sitio. Con un simple botón la barrera se alza o baja en dos segundos o incluso menos. ¿Pero puede un sistema no letal funcionar igual de bien que otros? Además de 14 pruebas satisfactorias el sistema Grab ha sufrido más de 115 impactos en la vida real por todo el país y los ocupantes de los vehículos siempre salieron milesos como mucho una marca por el roce del cinturón de seguridad. Desde que abrió en 2001 esta empresa ha entregado más de 300 unidades de Grab. El servicio de aduanas y protección de fronteras mantiene a distancia a los terroristas de superficie pero ¿qué tecnologías son necesarias para mantener los cielos libres de indeseables? Las cerraduras y candados mantienen a raya a los intrusos igual que las verjas y barreras pero ¿y si la amenaza proviene de los cielos? En el centro de operaciones aéreas y marítimas del servicio de aduanas y protección de fronteras en Riverside, California el personal trabaja vigilando el espacio aéreo de los Estados Unidos para la aviación civil 24 horas al día los 7 días de la semana. Tenemos la responsabilidad de saber quiénes son y asegurarnos de que van a donde se supone que tienen que ir. Cada agente de detección se encarga de una zona California, Arizona, Nuevo México, Texas así tenemos ambas fronteras norte y sur cubiertas. con más de 87.000 vuelos al día en todo el país es necesario dividir la vigilancia en secciones especialmente durante el día. Es cuando la mayoría de la gente vuela. Hay 16.000 aeronaves al día de las que el 77% son aviones comerciales que entran y salen de los Estados Unidos. Cuando estás vigilando una zona entera es muy difícil centrarte en un avión determinado. El radar es fundamental. Combinando radares aéreos y de superficie en estas instalaciones funcionan 450 radares al mismo tiempo pero esto es más que una gran pantalla verde que emite pitidos. Estoy sentado delante del sistema de vigilancia aéreo y marítimo el AMOS. Aquí se muestra no solo lo que registran los radares sino también los pasillos aéreos. Desde esta base los operadores pueden seleccionar cualquier avión y estudiar su patrón de vuelo de dónde salió dónde se supone que aterrizará así como su historial de los últimos dos años. Si se requiere alguna acción inmediata el sistema puede incluso decirle al operador dónde estará el avión a continuación. Si me interesa saberlo puedo saber dónde estará el pasillo aéreo en digamos 10 minutos. También puedo pedirle al sistema que me muestre un vector de 10 minutos que me dirá si el avión está maniobrando al este al oeste en cualquier dirección. Algunos puntos de los Estados Unidos son de especial interés para los operadores como la capital de la nación. A la hora de proteger el espacio aéreo del país es difícil no pensar en el 11 de septiembre. Siempre nos ha preocupado el terrorismo incluso antes de aquello pero el 11 de septiembre trajo consigo un aumento de la atención a la seguridad. Así que no solo nos centramos en saber quién es el piloto del avión sino que también tenemos que saber quiénes son los pasajeros. Debido a los atentados el espacio aéreo alrededor de la zona conocida como la región de la capital de la nación está sometida a una vigilancia aún más estrecha. Cualquier avión que se coloca a una distancia de 45 kilómetros de la zona tiene que hablar con las autoridades federales de aviación. Si vuelve a ocurrir algo parecido al 11 de septiembre sobre el espacio aéreo de la capital se transmitirá a los canales de televisión mediante un sistema telefónico. Aunque esa línea se usa tanto para la capital como para el resto del país así si el presidente se traslada todas las personalidades importantes lo harán también. Los mapas se superponen al sistema de radar para saber exactamente dónde está un avión sobre el territorio nacional o qué zona sobrevuela. Además este centro cuenta con un protocolo secreto en caso de que se produzca algo parecido al 11 de septiembre. una de las tareas de esta organización es enviar unidades para seguir a aviones de interés. Cuentan con helicópteros Black Hawk y con Jet Citation la aeronave más veloz de su flota. Pero quizá uno de los ingenios más útiles que tiene a su disposición no necesita piloto al menos en el aire. Estamos en el centro de control de tierra. Es un sistema automático que usamos para manejar al avión sin piloto. Es el Predator B y puede volar a una altura de 17.000 metros con una autonomía de 12 horas. Está equipado con un sensor de infrarrojos que puede enviar imágenes en directo al centro de control. Desde aquí lo controlamos todo. Hay un piloto que se sienta a la izquierda y un operador del sensor que se sitúa a la derecha. El operador se encarga de la cámara, orienta los infrarrojos hacia el lugar que necesitamos ver y el piloto guía el avión. También hay un técnico que se ocupa de los problemas mecánicos que puedan surgir. La agencia está aumentando su flota de aeronaves sin piloto para proteger el espacio aéreo pero la pregunta más importante que se plantea es ¿qué ocurre si este centro se topa con un peligro potencial en el cielo? Entonces lidiamos con el avión según nuestro protocolo de seguridad. Lo seguimos, le obligamos a aterrizar y entrevistamos al piloto como debemos. ¿Cómo se llama usted? Si el piloto no coopera durante el vuelo o su conducta se torna más amenazante interviene el departamento de defensa. Carecemos de aviones armados de modo que si se trata de actividad terrorista el ejército se ocupará de abatir la aeronave. Este centro está constantemente vigilado para mantener a las amenazas aladas alejadas de los cielos del país pero ¿cómo se las arreglan los investigadores para mantener a distancia las amenazas de dientes afilados que merodean por las aguas? Esta imagen causa temor a muchas personas. Cada año se producen casi 70 ataques de tiburones a seres humanos. Desde luego la forma más segura de evitarlos es quedarse fuera del agua. Sin embargo estos investigadores no tienen opción. Para estudiar a los tiburones tienen que introducirse en su entorno. La forma más segura de hacerlo es en uno de estos. El biólogo marino Luke Tipple lleva buceando con los tiburones de forma profesional desde 2000 y sabe lo mucho que vale una buena jaula. Una jaula de tiburones nos permite acercarnos al animal y observar su conducta sin preocuparnos de que nos afecte de forma adversa. La jaula está diseñada para que los buceadores puedan permanecer en su interior sin que los tiburones entren pero sería inútil si no pudiésemos ver a los tiburones. Por esta razón hay una abertura a esta altura que es donde suelen estar. Si vienen a por nosotros la ventana es demasiado pequeña para que puedan entrar y normalmente se van. Es muy inusual que un tiburón pueda quedarse atrapado o entrar a través de las ventanas. De hecho la misma jaula actúa como repelente visual. Los tiburones tienen muy buena vista así que distinguen bien la jaula. En principio no es algo contra lo que quieran cargar o golpear porque la jaula emite una señal eléctrica a través del agua que ellos perciben y les hace sentir curiosidad pero no les entran deseos de morderla ni se sienten amenazados por ella. Pero aunque de forma accidental un tiburón la mordiera su mordisco no es tan fuerte. Hay que medirlo bien claro pero no es tan fuerte como para traspasar el aluminio. Seguramente lo mordería sentiría algo extraño y después se iría. Normalmente los tiburones no muerden las jaulas. Las mordeduras suelen ser provocadas por el mal uso de pescado muerto y sangre como atrayentes lo que se conoce como carnaza por parte de buceadores aficionados. Pero aunque las jaulas no le sepan bien a los tiburones su diseño y construcción deben seguir unos parámetros especiales. Esto es aluminio marino todas las barras son de aluminio TIG. Para las jaulas de tiburones todo el aluminio se somete al proceso de soldadura TIG. Este sistema garantiza más resistencia el metal está mejor soldado y esto mantiene a los tiburones fuera de la jaula y evita que la rompan y se metan dentro. Cada jaula se construye teniendo en cuenta el tipo de tiburón para la que será usada. De lado a lado la ventana mide 30 centímetros para garantizar que ningún tiburón pasará por ella. Si se trata de tiburones más pequeños disminuimos el tamaño. Esta jaula es para una zona de grandes tiburones blancos así que 30 centímetros es más que suficiente para el tamaño de esos tiburones. El aluminio es una buena opción porque no se corroe con rapidez mientras que el hierro y el acero sí. Cuando esté terminada esta jaula pesará unos 190 kilos. Los investigadores también pueden usar las ventanas para recoger muestras aunque deben ver bien dónde ponen los brazos. La forma más eficaz de obtener muestras de los tiburones para los investigadores submarinos es a través de esas barras. Podemos sacar un arpón o una pistola arpón y realizar pequeñas biopsias de los animales y también enmarcarlos. ¿Y si no contamos con este lujo? Existen otros medios para mantener a los nadadores y buceadores a salvo. Los nadadores normales no deben temer a los tiburones. Es cierto que están en el agua pero nosotros no formamos parte de su menú. Si quieres ser extra precavido tal vez puedas usar un escudo antitiburón o algún otro sistema que repela a los tiburones que pueda haber en la zona en la que nadas. El escudo antitiburón emite un campo eléctrico de forma que crea una burbuja protectora alrededor del nadador. Tiene un alcance de 7 metros. Cuando un tiburón se acerca a esa distancia sentirá el campo y no se acercará más. Pero no todos los repelentes dan los resultados apetecidos. La eficacia de los repelentes de tiburones que hay en el mercado es más bien dudosa. Tal vez los imanes repelentes den resultado en las pruebas pero en mar abierto seguramente llevar uno en la muñeca no bastará para repeler a un ejemplar grande. De hecho, el año pasado le acerqué uno a un tiburón y se lo tragó. También existen formas rudimentarias de tener a un tiburón a raya. A veces la herramienta más básica es la más eficaz. Yo confío mucho en este atizador. Cuando estamos marcando o haciendo fotos a los tiburones a veces se acercan demasiado y eso no es cómodo. A menudo uso el atizador para darles un golpe en la nariz y mantenerlos a distancia. Aunque el tiburón no pueda leer carteles como nosotros, un palo, un campo eléctrico o una jaula de metal le ayudan a entender el mensaje. Manténgase alejado.